qué tal amigos de maxi vinil cristian chico pérez bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal que hemos creado para los amantes de el vinilo como siempre desde mi estudio desde mi casa con mis discos desde aquí desde santiago de chile para revisar un tremendo álbum y una tremenda canción suscríbase a este canal ya somos más de 10.000 alrededor del planeta escriban nos dale me gusta comparte este vídeo que esta comunidad del vinilo crece y crece porque claro se puso de moda el vinilo otra vez y lo más importante métete a maxi vinil puntocom que somos la tienda del vinilo y enviamos a cualquier parte del mundo y escúchanos en maxi vinil radio también ahí en maxi vinil puntocom saludos a todos los que se conectan de partes tan lejanas como turquía rusia que se yo que sean que se conectan todos los días ahí a maxi vinil radio descubre la mezcla perfecta ya muchachos les voy a contar hoy día acerca de las reediciones del rock argentino que hizo sony music argentina hoy vamos a escuchar una canción de este tremendo álbum de cerati melero colores santos luego de que sony music chile hiciera reediciones en vinilo de discos de soda estéreo y otros artistas en argentina se les prendió la ampolletita dijeron bueno porque no lo hacemos nosotros porque chile tiene reediciones de soda estéreo virus sumo y nosotros no tenemos nada así que bueno se sumaron a esta fiebre del vinilo y sony music lanzó el 21 de mayo en la argentina 15 títulos del rock argentino entre ellos pescado rabioso almendra invisible soda estéreo en fin charly garcía con pedro asnar son 15 títulos distintos y se hicieron 30 mil copias de esos discos que rápidamente por supuesto se agotaron hoy conseguir copias de esos discos en la argentina es prácticamente imposible los precios se doblaron o triplicaron para los que quieren tener alguna de esas 30 mil copias que se hicieron lo que se sabe es que sony tiene pensado para agosto hacer una nueva partida y además piensan editar otros títulos del catálogo del rock argentino y se dice también que en septiembre se editarían todos los álbumes de gustavo cerati incluyendo los de soda que faltan sueño estéreo dínamo signos en fin así que vamos a estar atentos ahí y les voy a estar contando qué pasa con esas reediciones hoy vamos a escuchar un temón este álbum de cerati y melero gustavo cerati daniel melero dos amigos de la vida que se juntaron para hacer este disco recuerden que daniel melero ya había trabajado con gustavo cerati la canción trátame suavemente que viene el primer disco de esos estéreo es compuesta por daniel melero siendo la única canción que aparecen en un disco de soda que no es compuesta por alguien de la banda así que son amigos de ahora amigos desde desde mucho tiempo atrás y en 1992 se juntan para lanzar este disco que la prensa argentina definió como un ovni en medio del rock argentino una cosa que para su época era bastante evolucionado tenía algo electrónica que luego cerati ocupó en en dínamo en fin para muchos un un tremendo 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 disco y la canción que abre este álbum se llama vuelta vuelta por el universo y en la que vamos a escuchar hoy día y que es lejos una de las mejores canciones de los noventas así que muchachos fanáticos de el vinilo suban el volumen pongan hd pónganse sus audífonos y disfruten aquí en maxi vinil de cerati y melero esto es vuelta por el universo y Hoy que estás espléndida y que todo lo iluminas Vemos un paseo, vuelto por el universo Y de algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más brillantes Turbulencias Vuelta por el universo 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 Vuelta por el universo